Atopia, migración, legado y ausencia de lugar, es la exposición desarrollada por la Fundación Thyssen-Bornemisa Art Contemporary, que inauguró el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en donde se reúnen artistas de diferentes expresiones. La muestra reúne obras de la colección de arte contemporáneo de la Fundación y reflejan el creciente interés entre los artistas por las narrativas vinculadas a lugares específicos. De acuerdo con las curadoras Daniela Siman y Valentina Gutiérrez, el concepto de Atopia significa sin lugar y se refiere a algo imposible de clasificar y muy original. Además, se examina las formas en que una colección de arte del siglo XXI se construye en torno a la diversidad de las experiencias de los individuos y colectivos que participan en diferentes procesos culturales y realidades. Atopia, migración, legado y ausencia del lugar, invita a reflexionar sobre las diversas formas en que los artistas tratan las ideas del lugar, geografía, migración, patrimonio y el cruce de las fronteras nacionales, sociales y culturales. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.